Con respecto a las libretas, sigue entregando Correo Argentino y nosotros seguimos cargando en el Estadio Centenario y también en la Sede Central en Corriente y 9 de Julio. Lo hacemos en el Estadio Centenario de 6.30 a 11 horas aproximadamente y en la Sede Central a partir de las 12.15 hasta las 16.15 aproximadamente. Pero siempre y cuando se haya mucha gente, se sigue cargando a veces hasta las 18 o las 20 horas. Y con respecto a las escuelas privadas, yo quiero brindarle tranquilidad a las mamás o a los papás que van a seguir percibiendo hasta fin de año. Después se va a analizar caso por caso cuál es el arancel que abona cada escuela privada. Ya para eso tenemos un formulario y nosotros vamos a visitar esas escuelas privadas para hacer y llenar ese formulario con los distintos alumnos que componen esos establecimientos privados. ¿Hay algún tipo de normativa con relación a este tema que les hayan dado como información para ir manejando? Sí, ya tenemos una normativa y se va a elegir una escuela al azar y nosotros tenemos que ir con el formulario y completar todos esos niños que figuran en esa escuela para enviar a Buenos Aires. ¿Cuáles deberían ser las normas que cumplen esas escuelas privadas? Bueno, algunas de las normas son aquellas que hagan el aporte lo mínimo posible. Con esto quiero decir que abonen, por ejemplo, entre 5 y 10 pesos. Eso sería una de las normas. Pero todavía no tenemos el instructivo completo, pero van a seguir percibiendo hasta fin de año. Cuéntame un poquito con el tema de las libretas. ¿Se ha retirado toda la información que ustedes manejan, gente que se quedó afuera? No, el Correo Argentino tuvo que devolver cierta cantidad otra vez porque no encontraron a sus beneficiarios. Pero de todas maneras, después vamos a hacer una base de datos de esta primera tanda que se devolvieron y también de la segunda que está preparando el Correo Argentino. Y ahí vamos a hacer una operativa tan similar a lo que se hizo en el Estadio Centenario y también incluso en la América. Gracias. Gracias.